Dejo inaugurado el inicio de esta obra emblemática que será beneficioso para la población de la provincia de Hilo y sus distritos. Felicitar a la empresa Southern Perú. Repito, empresa particulares y Estado. Tenemos que trabajar conjuntamente para lograr el desarrollo de nuestra patria. Cumpliendo nuestro compromiso, estamos financiando la construcción de la planta de Medialuna y estaremos a cargo de su operación y mantenimiento durante 30 años. La inversión aproximada de la construcción supera los 105 millones de soles. Una vez más, el esfuerzo articulado del sector público y privado hace realidad una obra que traerá enormes beneficios para el medio ambiente, la salud y la economía de la población. Gracias, Aude. Gracias por hacer que esto sea una realidad. Sí es importante que la responsabilidad no es solamente del Estado, sino también del pueblo y también de las empresas. Cuán importante es la participación de la empresa privada. No me cabe sino también reconocer que han tenido esa decisión acertada, positiva y admirable para el bienestar de nuestros ciudadanos.